En el marco de la Operación Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones de crimen organizado, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre seis bienes inmuebles avaluados en cerca de 7 mil millones de pesos. Análisis a escrituras públicas, historiales de vehículos y certificados mercantiles evidencian cómo la red de narcotráfico buscaba dar apariencia de legalidad a los dineros producto del tráfico de drogas ilícitas con la adquisición de propiedades, algunas usadas para acopiar cocaína. Este es el caso de una finca de 25 mil metros cuadrados ubicada en la vereda Caña Brava Agua Prieta de Turbaco Bolívar, en donde fueron incautados en el 2020 439 kilogramos de cocaína lista para ser enviada a Europa. Los demás bienes se encuentran en Santa Marta y Cartagena. Esta organización narcotraficante estaría integrada por 10 personas que prestarían la logística requerida por el Clan del Golfo para contaminar contenedores en los puertos de la costa caribe para de allí enviarlos a Guatemala, Rotterdam y Francia. La Fiscalía continúa hablando con resultados.